En primer lugar, muchísimas gracias por estar en esta convocatoria de prensa como siempre. Que para mí, bueno, pues, y para Manolo, pues no es una rueda de prensa, como comprenderéis, agradable, ¿no? La que vamos a dar aquí hoy delante de la puerta de la subdelegación del Gobierno. En primer lugar, decir que, bueno, encantado de dar una rueda de prensa con Manolo, a pesar de la temática y del resultado de la misma, pero encantado de estar en este frente común para intentar, en la medida de lo posible, pues, contrarrestar lo que hoy vamos a contar. Que es evidente, estamos en el desarrollo del debate de presupuestos y, una vez más, la provincia de Córdoba y Córdoba capital, bueno, pues, es situada por el Partido Popular como la provincia con menos inversión por número de habitantes. No voy a pararme mucho en los datos ni en las cuestiones numéricas, porque las conocéis, ya la han dado y se han dado por varios medios diferentes, pero lo que sí es evidente es la cuestión política. Córdoba y la provincia de Córdoba es una de las provincias y de las capitales de provincia de nuestro país con más alto número de desempleo y donde las desigualdades son más evidentes y las fracturas sociales son mucho más evidentes. Y la respuesta que hace el Partido Popular a eso es dejarnos lo último en las inversiones del Estado. Ninguna de las promesas que se venían haciendo durante todo el año, ninguna de las grandes apuestas que el Gobierno de España y que desde los diferentes gobiernos municipales y provinciales hemos estado intentando y las reivindicaciones que han hecho nuestros diputados se han escuchado en ninguno de los ministerios del Gobierno. Cuestiones concretas que tienen que ver con la CH2, cuestiones concretas que tienen que ver con inversiones en Córdoba Capital, la salida de la A4, la Nacional 432, en fin, todo está absolutamente fuera de los presupuestos generales del Estado y lo cual seguirán generando más desempleo, seguirán generando más fractura social y seguirán generando que Córdoba esté a la cola de este país en todo lo que tiene que ver con los avances sociales. Es evidente que las inversiones y las salidas económicas que tiene esta provincia, esta capital, dependen mucho de los presupuestos generales del Estado. Pero a nivel político también es evidente, es un símbolo de lo que supone la provincia de Córdoba y Córdoba capital para el Partido Popular. Y también para un partido socialista que gracias a su abstención provoca que estas cosas estén pasando hoy en España, que estén pasando hoy en los presupuestos generales del Estado y que estén pasando hoy y que vayan a pasar durante todo este año. Es evidente que nosotros no vamos a estar ni callados ni quietos. Eso que lo tenga claro el Gobierno de Madrid. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, que hasta el último cordobés y hasta la última cordobesa y hasta el último rincón de la provincia de Córdoba sepan el daño que el Partido Popular y que Mariano Rajoy le está haciendo a la provincia y la ciudad de Córdoba, el daño que le está provocando el Partido Socialista de Susana Díaz con su abstención a todo lo que tiene que ver la generación de un mínimo de justicia social a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Y bueno, vamos a movilizarnos porque hay cuestiones que son más que evidentes. Es que ya al Partido Popular le da exactamente igual incluso la vida de las personas que viven en esta provincia. La chapuza que se hizo en la salida nacional de la A4, bueno, pues yo creo que todos estamos convencidos y convencidos de que por lo menos iban a tener la sensibilidad suficiente como en la nacional 432 para arreglar tramos concretos donde, bueno, pues se han producido accidentes mortales, ¿no? Pero vemos que no, además que van a lo suyo, bueno, pues que le importa bastante poco la vida de las personas que vivimos en esta provincia. Como digo, vamos a trabajar conjuntamente de Unidos Podemos para combatir estos presupuestos generales del Estado y para combatir este modelo político, económico y social que tenemos en nuestro país del bipartidismo apoyado por los dos grandes partidos, uno de facto y el otro, bueno, pues con su abstencionismo y en sus cuestiones que están viviendo ahora y nosotros desde luego vamos a defender Córdoba por encima de todo. Ya le dejo a Manolo, que será más concreto que yo y que le agradezco, como digo, que esté aquí con nosotros en la rueda de prensa. Yo lo primero, agradecer justamente a Perico que esté con nosotros no será la primera ni la última vez porque para nosotros la unidad es muy importante pero después de lo que vamos a contar hoy la unidad se hace casi obligatoria o nos unimos o nuestra situación económica y social será lamentable, yo creo, ¿no? A medio plazo, ¿no? Yo creo que vivimos lo que podríamos llamar ante una situación que yo calificaría de la pinza de la desigualdad y el efecto Mateo. La pinza de la desigualdad porque vivimos a nivel global de nuestro país unos presupuestos que son presupuestos que consolidan una etapa de ajustes muy duros, de recortes, se van a recortar 5.000 millones de euros estos presupuestos que se dice pronto cuando se dice, por otro lado, que nos estamos recuperando y, por otro lado, esa política de ajustes duros de recortes se va acompañada de un incremento sustancial de las desigualdades sociales y territoriales. Implico mucho esto de y territoriales porque no solo hay una desigualdad social creciente, que todo el mundo lo conoce, sino que se están incrementando desigualdades territoriales, tanto a nivel del Estado como a nivel del interior de Andalucía. Y aquí es donde aparece la pinza de la desigualdad. Yo creo que tanto los presupuestos generales como los presupuestos andaluces perjudican gravemente a Córdoba. En los presupuestos generales ese perjuicio es evaluable y se conoce bien en Córdoba. Estamos hablando de que se está gastando en inversiones un 8% menos, un 60% menos de la media del Estado. Y no solamente eso, sino que en términos generales se puede decir que empieza a vivirse en Córdoba un deterioro de la infraestructura pública porque no solamente no se crean nuevos mecanismos e instrumentos para que esta sociedad cambie para mejor, sino que lo que hay se está degradando por una falta de inversiones reales. Estamos hablando de cosas extremadamente serias y cifras que ponen los pelos de punta. El 60% menos de inversión del conjunto del Estado. Si, por ejemplo, eso se pudiese arreglar, estamos hablando de cifras enormes. ¿Y qué es esto que hay detrás de todo esto? Una pinza de la desigualdad. Todos sabíamos que cuando uno aprueba un techo de gasto y ese techo de gasto es regresivo, ahora lo que hay es una guerra para ver quién se salva. Es una guerra entre unos y otros para ver a quién le toca algo. Eso siempre lo hace el Gobierno en función de sus criterios políticos y de sus criterios clientelares. Pero lo que es evidente es que el Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y el Partido Popular aprobaron un techo de gasto. Que eso determina los presupuestos. Porque nunca se aprueba un techo de ingresos. ¿Por qué siempre empezamos por los gastos y nunca empezamos por los ingresos? Que es donde está el problema de este país, que tenemos un 7,6% de diferencia en ingresos públicos con respecto a la media europea. Pero cuando ya aprueba el techo de gasto, ya sabes que los presupuestos iban a ser presupuestos de ajuste y presupuestos que iban a suponer regresiones sociales enormes. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que tenemos por delante. Ahora se podrá decir en los presupuestos, gástese allí y gástese allá, pero ya el signo de los presupuestos es la regresión y el recorte. Desde ese punto de vista eso perjudica muchísimo a Andalucía. En esta doble pinza que dan el Partido Popular por un dado y el Partido Socialista de Susana Díaz ahora en un proceso de primaria. Y luego está el efecto Mateo. Cuando hablo del efecto Mateo es del Mateo el evangelista. Es un tema muy conocido en sociología. Lo que vivimos es el efecto Mateo. ¿Y qué decía el efecto Mateo? Pues algo así como lo siguiente, ¿no? A los que tienen más, más se les derá. A los que tienen medio, más se les va a quitar para dárselo a los que más tienen. Eso es una parábola bíblica que se corresponde con lo que está pasando en el país. Los que más tienen, cada vez tienen más. Y los que menos tienen, ven que la crisis la pagan ellos y tienen que trasvasar renta de los pobres a los ricos. Tenemos un sistema fiscal, y termino, que hace la ley al revés. Son los pobres, los asalariados, los consumidores los que pagan la fiesta a los poderosos. En España prácticamente los ricos no pagan impuestos. Un ejemplo solo. Se calcula que las grandes empresas del IBEX 35 pagan en torno al 5% de beneficios por los impuestos. El 5%. La media de la pequeña y mediana empresa es el 16%. Estamos hablando tres veces más. Pagan los pobres que pagan los ricos. Esa es un poco la ley del país que tenemos. Y por lo tanto, nosotros vamos a luchar. No aceptamos este trágala. No aceptamos esta pinza de la desigualdad sobre Córdoba. Y no desde un localismo estrecho, sino porque pensamos que Córdoba se merece otra política y otros políticos. Y sobre todo, que todos juntos tenemos que cambiar Andalucía, que es de lo que se trata. ¿Han calculado ya las enmiendas, el valor que van a tener o la cuantía que van a tener las enmiendas que van a presentar? Estamos en ello porque hasta ahora no hemos podido descifrar los presupuestos. Ya tenemos datos desagregados provincia por provincia. Sabemos muy bien lo que se va a gastar o se va a dejar de gastar en Andalucía y en Córdoba. Y ahora lo que vamos a intentar ver es, dato por dato, siempre ayudándonos con los compañeros que están en los municipios, siempre ayudándonos con las direcciones políticas de ECU, de Izquierda Unida y de Podemos para hacer una contrapropuesta desde Córdoba capaz de satisfacer nuestros intereses. Ya he dicho antes, la clave ahora para nosotros es responder, responder desde la sociedad civil, responder desde la política y sobre todo hacer un gran esfuerzo de clarificación, que la gente sepa que Córdoba se ha convertido en una de las paganas de la crisis de este país. ¿Podemos interpretar esta rueda de prensa en clave electoral? Absolutamente. Pero no en clave electoral porque estemos preparando las próximas elecciones, sino en clave electoral porque lo que vamos a decir es que lo que hemos ido construyendo en estos años va a durar. Y no solamente va a durar, sino que se va a reforzar. No hay alternativa a la unidad y lo que vamos a hacer es un gran esfuerzo para que en las próximas elecciones municipales y autonómicas haya una única lista, una única alternativa y seamos capaces de derrotar a Susana Díaz. Me diréis, pero Susana Díaz no se presenta. Siempre se presentará Susana Díaz por Andalucía. Con respecto a los presupuestos, no es la primera vez que Córdoba y es la última de la cola de las inversiones públicas. No es el primer año tampoco que se consigna por habitante una inversión muy baja y al final, aunque haya contrapropuestas, no se consigue mucho más de lo que ya ha dibujado el Gobierno en él. ¿Esto cómo se soluciona? Porque da la impresión de que vamos a mantener una situación así, aunque haya... si no hay una reacción más fuerte, ¿no? Es que la pinza de la desigualdad que sufre Córdoba, la pinza en Andalucía y la pinza en el Estado, lo que tiene detrás de sí es una correlación de fuerzas políticas. ¿Por qué Córdoba cuenta poco? Porque cuenta muy poco el trabajo que hacen los diputados del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Esos son los que tendrían que demostrar aquí, ante los cordobeses que luchan por su provincia y por la igualdad del país. Y no lo hacen. Y por tanto yo creo que es una enorme responsabilidad de los diputados del PSOE, de Ciudadanos y del Partido Popular esta situación. Ellos son los responsables, son los que dan la cara, son los representantes de la ciudadanía. Y ellos son los que evidentemente tendrán la responsabilidad última de lo que está pasando.